Música Junto a la rectora, la señora María Elena Fuentes Firmando este convenio de colaboración que nos permite que nuestros alumnos puedan optar a estudiar acá optar también a los beneficios que entrega el Estado como son becas, gratuidad y obviamente que nosotros vamos a ayudar a nuestros alumnos en las carreras vespertinas a un traslado que llevamos ya más de 10 años los alumnos que estudian en los centros de formación técnica acá en Angol y este convenio nos va a permitir también una mayor flexibilidad a los asistentes de párvulo en las carreras que tenemos en el Liceo Bicentenario como también la carrera de enfermería, los TENS así es que es una tremenda oportunidad para nuestros alumnos dado que ellos después también piensan en la universidad y tenemos muchos alumnos hoy día que están en la universidad en la ciudad de Temuco acá en Angol, nos falta una sede de alguna universidad que se quiera instalar donde tenemos inclusive la primera residencia estudiantil con capacidad para 26 alumnos en el corazón del barrio universitario pero esto nos va a permitir está con nosotros también nuestro director del Liceo Bicentenario que nuestros alumnos tengan mejores oportunidades y también a través de capacitaciones que vamos a lograr con los distintos departamentos del municipio efectivamente, acabamos de firmar un convenio de colaboración del Centro de Formación Técnica Estatal de la Araucanía con la Municipalidad de Los Sauces ¿por qué hacemos esto? porque tenemos muchos estudiantes que vienen de la Municipalidad de Los Sauces eso es lo primero y lo segundo es porque la lógica que hay debajo de la instalación del Centro de Formación Técnica de la Araucanía en Mayeco es extendernos a toda la zona de influencia de la provincia de Mayeco y no quedamos solamente en la capital provincial que es Angol es aquello y en ese sentido cumplir con el sentido que tiene nuestra creación la ley de nuestra creación dice que nosotros debemos llegar a todas aquellas zonas donde tradicionalmente no ha habido educación superior técnico profesional así que cumplimos con aquello de eso se trata ¿y los primer convenios de colaboración mutua? ¿la Municipalidad va a apoyar a algunos estudiantes de allá? ¿que puedan ver en Angol? es un convenio de colaboración mutua yo no voy a decir lo que va a hacer la Municipalidad porque el alcalde podrá mencionarlo pero nosotros por nuestro lado lo que vamos a hacer es generar instancias que permitan que haya articulación con el Liceo Técnico Profesional de la Municipalidad y además alternativas de apoyo para dictar oficio en la medida que en la comuna de Los Sauces se requiera siempre en el contexto de las políticas públicas y políticas educacionales que nuestro sostener siga a la cabeza buscando alternativas liderando espacio otra forma de oportunidad para que nuestros estudiantes del Liceo Técnico Profesional de los Sauces puedan optar es potente yo me siento muy halagado por la gentileza que ha tenido nuestro alcalde don Gastón Meya en invitarme a esta reunión para ver los argumentos ver la propuesta en situ que se viene ya pronto para todos nuestros estudiantes para que ellos sigan soñando en grande hoy día hablamos de calidad y hablamos de equidad y hoy día esta Secretaría Estatal de la Eucanía la ofrece en su estructura en sus planes curriculares con gratuidad ¿qué crees que le diga? yo más que agradecido muy contento